A la fondry, alexandry, un amor danse entre cante, je pude appétit Es que ibas a ver como mil... Pero si la película de por qué no tienes que ver... Mil razones por las cuales no debemos de ver quién Es una película que despertó gran polémica por el tema que aborda Para empezar es cristiana, viene del dinero, viene de las iglesias Que se invirtieron 8 millones 300 mil pesos en hacer esa realización Porque no se ven en la pantalla Sí Es a lo que vamos No hablemos ahorita de la historia Eso dejémoslo al final La producción es pésima, las actuaciones son del asco La dirección, la fotografía Vestuario Todo, o sea, no tiene algo Es absurda la historia Muy tonta Exactamente Satanizan mucho esto De la adopción de las parejas Homoparentales, algo que habíamos hablado Nosotros ya desde tiempo atrás Y que se ha estado, que hay polémica Que a muchos les gusta, a otros no Pero poner a gente así De pronto decía el actor Que no recuerdo el nombre, el güerito ¿De Pablo Chang? Pablo Chang, que no tenía yo el gusto de conocerlo Pero qué mal actor es aparte Es muy mal actor Señor, yo no sé quién Me comentaba con Maxine Gutzay Que es su primer protagónico Y él por eso lo aceptó y lo aceptó por dinero Pues claro Y qué bueno, pues al final tiene su derecho Hay que pagar las tarjetas de Soriana Tiene su derecho y está muy bien De Coppel Pero a todos, o sea, eso como currículum no le queda Es pésima la película Él actúa bastante mal Su imagen no está nada cuidada Y aquí hace un personaje de un gay Que le encanta vivir en la fiesta Estar todo el tiempo alcoholizado Drogado Mantiene a un chichifo Que es el papel que hace Charlie El ex Garibaldi Y bueno, pues de ahí Ahí desata mucho la Del por qué según no quieren que adopten Mira, yo tuve la oportunidad de ver la película Ya la vi Y creo que agarraron como todos los estereotipos Que la gente heterosexual Piensa de la comunidad gay Y los maximizaron Los potencializaron al 100 O al 200 Todo Así, imagínate Kate Los centralizaron Que si un niño vive con papás gays Va a ser gay Que si tocas a ese niño Entonces por ende ya te contagias Y ya eres gay Porque eso le pasa al primo Y están los suicidios Que si vive el hijo gay Entonces van a ver Cómo los papás tienen relaciones sexuales entre ellos Que pasa lo mismo que la pareja heterosexual O sea, yo de chiquita Veo a mi mamá que se las También me ves atraumada Claro, pero por supuesto ¿Qué le están haciendo? Pero Yo creo que recordemos que Pablo Pablo Chen Ya viene haciendo ese personaje De un homosexual Toda su carrera O lo que haya hecho en su carrera Y él perteneciendo a la comunidad Para empezar hay alguna carrera En programas de estos de Muévete Todo esto Ahí era Y este Él siendo parte de la comunidad gay Cómo se prestó a hacer este tipo de cosas Como un golpe de bajo al gremio Exacto Sobre todo Porque te está incitando a la homofobia Lo que decíamos Que no han visto las cifras Que en los últimos años se incrementaron Los homicidios Por homofobia Por transfobia Que el año pasado tú y yo tuvimos la oportunidad De estar ahí conduciendo en Ecatepec Un evento ¿Te acuerdas? Lo que nos ha costado a nosotros como comunidad Luchar Conseguir derechos Y todo para que Es un gran retroceso Es un gran retroceso Perdón Es escudarse de una película Y escudarse también de una religión ¿Sabes qué creo? Es una doble moral Exactamente Lo peor es que Paco de León creo que se llama el director Paco del Toro Bueno, este señor En las entrevistas tampoco creas que Ahora vamos a ver una entrevista Que le hizo Ciro Pero espera, espera Yo creo Yo creo lo siguiente No sé qué opinas Agarra el Paco del Toro Mi punto de vista Y mi perspectiva No creo que esto sea cierto Pero es mi perspectiva Ha de haber dicho Bueno, necesito sacar lana Necesito lanas Entonces Vamos a invertirle 8 millones 300 mil pesos A una película Que va a ser un tabú Para los cristianos Entonces Invito a la comunidad cristiana A ustedes como cristianos Tienen que ir a ver la película Que ustedes quieren ver en el cine Porque yo fui al cine Ok Fui al cine Y vi el público que estaba ahí El público que estaba ahí ¿Cuál era el público? Eran cristianos ¿Y viste la sala llena? Mi amor Eran yo Y otros Tres por acá Que eran cristianos Y otros dos por allá Que eran cristianos O sea, yo escuchaba O sea, obviamente Eran cristianos ¿Y si querés que les saque el jugoso O sea, son 8 millones? Pues imagínate Si invitas a la comunidad cristiana A ver una película Que es para cristianos Pues obviamente va a recuperar una lana Sí Muy buena lana Para sus bolsillos La misma religión No, no, no No lo acepta O sea, no Exactamente No están acudiendo a verla Aunque sea para cristianos Pues no sé El primer fin de semana El primer fin de semana le fue bastante mal Las cifras que llegaron De las 20 películas más vistas No están No, obvio no está Obvio no No le fue bien Pero cinco personas en la sala En un horario de siete y cuarto de la noche En viernes Lo peor de todo Y lo peor de todo esto es Ese dinero que se va a la basura Para realmente Hay gente que sí es talentosa Que no tiene los fondos Para sacar adelante una película Y haber echado a perder tanto dinero Es una estupidez No, y se supone que la película Es por los derechos del niño Entonces tienes ocho millones Vas a hacer semejante cosa y basura Mejor inviértelo en algo Es lo que quiero decir Kate Exacto ¿Qué te parece si invertir Ocho millones trescientos mil pesos En casa hogar? Exacto O en casa de la tercera edad O si querías hacer una película Porque no la enfocaste a los niños Con otra Con otra Exacto Otra historia Que está documentada Para hacer un guión de este tipo Te pongo el ejemplo Del festival de cine judío Que también lo estuvimos cubriendo Hace como quince días Y sacaron una película Que hablaba de esto De aquí se les llama Vulgarmente hermafroditas Ok Y imagínate una religión judía Que son más Más este Cerrados Cerrados en ese tipo de temas Y lo trataron tan bien Que de verdad Que de verdad Se le aplaude Y este señor que es cristiano Viene a hacer estas porquerías Y lo peor es que se puso Se comparó con películas Como Secretos de la Montaña Secretos de la Montaña La Chica de la Mesa La Chica de la Mesa Que pues estaba a ese nivel Y pues la verdad Es una basura Hace un comentario Que ya somos tan super gays En la Ciudad de México Que nuestros taxis son rosas Pero ¿Quieres saber más De lo que De lo que Ha dicho este director? Vamos a retomar un fragmento De la entrevista Con Ciro Vamos a verlo Una película de Paco del Toro Pues Buen debate Francisco Francisco del Toro Gusto en saludarte Buenos días ¿Qué tal Ciro? Muy buenos días Muy contento de estar contigo Tus personajes Aparte de De ser homosexuales Los presentas Totalmente afeminados No, no a todos No a todos Hay en la película Los que vemos en el trailer Bueno, en el trailer En el trailer Pero hay personajes también Normales Ciro Pero bueno Bueno, como viste La entrevista Que está fuerte ¿No? Sí Los diálogos De la película Los hizo él también Todo Lo elaboró él Y además Estamos viendo Como le Le contesta Ciro Diciendo que El país Estamos en retroceso Nosotros De que el señor Viene a enseñarnos O sea, ¿tú qué opinas, Memo? Sí, no Es un tema muy fuerte Porque ¿Cómo se atreve Este pelafustán A venir a hablar De la comunidad Y ya no Ya no digas tú De la comunidad Como tal De las personas ¿Cómo se atreve A juzgar? Sí Él es su religión Y se le respeta Pero ¿Quién se cree Como para venir A juzgar? ¿No se va de closet? Eso estaba yo pensando Eso mismo Estaba pensando Que te quedas de closet Y viene paleado Mira, al final Es un mal trabajo Sí Lo mal hecho Mal acaba Entonces no va a pasar nada No va a pasar nada Si la gente Simplemente no va Cualquier persona Que tenga un grado Así de inteligencia Va a decir Esta es una babosada Exactamente No gaste su dinero No vaya Lo dice quien Ya gastó algo De su dinero Yo gasté Yo, yo No, la verdad Yo sí gasté Para poder criticar Yo sí la vi Pero no gasté No, yo sí Bien Yo sí Mandaron una liga Qué chido No, yo sí la tuve que ver Sí Y pagué para poder criticar Como una persona Que fue y se sentó Y emite un juicio Tal cual Es un asco Es una porrra Todavía Estuviera bien producida Estuviera bien hecha Pero Cinépolis No la va a transmitir Por mal hecha Eso es un buen punto Kate Eso que toca Y qué bueno Ahí se le aplaude a Cinépolis Claro Y qué mal que Cinemex Haya aceptado también Pasar esta película Hasta las palomitas De Cinémex Por eso no me gusta Cinémex Porque las palomitas Son feas Están feas La gente se tarda años En hacerte un café Hasta los baños son sucios Los baños huelen a puros Mierdos Acabamos con Cinémex No bueno Lanzamos la encuesta En las redes Y en donde Qué opinan de la película Pink Y pues Un 19% Le gusta El 0% Que es mala 50% Que es una basura Y el 31% No la ha visto Bueno eso es lo que dice El público No y aparte Recordemos que La única afectada También fue Yuri Ah claro Qué niveles tienen En el entierro Y le tocó Pero también Justo lo comentábamos Memo y yo fuera del aire Que también no tuvo El tacto Para mandar un video De mil disculpas A mi comunidad De esto Esto Yo los voy a apoyar No nada Tampoco lo hizo No emite No lo hizo Entonces también habla mal Ella puso en su Twitter Si no me equivoco Que vayan a ver la película No dejen de ver la película De mi amigo No dejen de ver la película Sin verla ella Exactamente Sin verla Sin verla Al final Que no No sé A mí me entró después La duda Por dos o tres personas Periodistas Que también Comentaron Sobre Yuri Que decían que Pues también Ella sí sabía De qué era Porque son muy amigos Ella menos que nadie Tampoco se ha retractado Se puede poner en ese Y recordemos que esta película Se hizo como bajo muchos engaños Porque muchos actores Que han estado aquí en VIP Dijeron que fueron Y grabaron Y no sabían el libreto De lo que iban a hacer Exacto Solamente les daban como Una hojita Y dice Tienes que hacer esto Y fuera lo grabaron Y se arrepienten Desgraciadamente No podemos localizar a Charlie Le estamos marcando Por si nos estás viendo Por favor Contéstame Por celular Para que nos dé su punto de vista Como actor Cómo le llegó el proyecto Por qué lo aceptó Y qué opina de todo esto Porque la mayoría de los actores Arrepintieron de haber hecho esto Me gustaría saber Qué opina Palazuelos Yo le voy a hacer una llamadita Hay que llamarle Hay que llamarle Palazuelos Porque sí Supuestamente su personaje Es como el más racional Y al final Termina siendo Le da la vuelta O sea Dices Qué bueno que Hay uno 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 que piensa Y al final Cae Y qué mal que Películas como Estrellas de la noche Te acuerdas Qué buena Que no consiguieron Distribución Desgraciadamente Y estas porquerías Tengan distribución Qué barbaridad Bueno pues vámonos a un corte Y nosotros regresemos Porque la noche Uff Todavía falta Continúa Y hasta Ugly zorra Aoui Alexandrie Alexandrie Où l'amour danse Ça ne fait que la nuit J'ai plus d'appétit J'ai plus d'appétit J'ai plus d'appétit